... Aeropuerto Internacional de Barajas en Madrid, España. Lorenzo Miguel, Victorio Calabró, Luis Longhi y José L. García aguardan la llegada desde Buenos Aires de Jorge Daniel Paladino, quien arriba en este avión. La máquina procedente de Buenos Aires llegó exactamente a las 9 de la mañana de hoy, lunes 30 de agosto de 1971. Y en este momento, superadas ya las formalidades aduaneras, Paladino va a dialogar con nosotros a través de este reportaje exclusivo de la División Noticias de Proartel. En primer lugar, los objetivos específicos, si hay algo en concreto, además de algo general, en esta presencia suya en Madrid. Bueno, Meidana, lo fundamental es, como de costumbre, informarle al General Perón de los acontecimientos que se han producido desde mi última estada aquí hasta el momento actual. ¿Cuáles serían entonces los puntos relevantes que figurarían en esas conversaciones? Fundamentalmente, todo lo concerniente a la reorganización de nuestro movimiento en la rama política. Y luego, bueno, la entrevista mantenida con el Presidente de la República en relación al calendario electoral que nosotros hemos pedido que se concrete cuanto antes. ¿Está satisfecho usted con el anuncio hecho por el Presidente del anuncio respecto de cuándo van a decir por fin la fecha? Bueno, siempre en estas cosas, Meidana, hay que a veces aceptar que no todo se realice como uno quiere. Pero de cualquier manera, el hecho concreto de haber dicho al Presidente de la República que a más tardar al 15 de octubre se va a fijar el calendario electoral, creo que dentro de lo que se puede pedir es un hecho alentador. Bueno, naturalmente, sin perjuicio de otros temas, siempre es importante saber novedades respecto de la situación en que se encuentra la perspectiva de la devolución del cuerpo de Eva Perón. ¿Hay algo que usted pueda informar específicamente a Perón sobre esto? Bueno, sobre esto, Meidana, yo ya quiero hablar lo menos posible porque es un asunto que está bastante conversado y nos atenemos a los compromisos contraídos, dichos públicamente por el señor Presidente de la República en nombre de las Fuerzas Armadas, de devolverlo cuanto antes. Yo he fijado una fecha como máximo, ateniéndome a informaciones y creo que todo esto se cumplirá dentro del plazo previsto. ¿En cuanto a cuándo inicia usted sus conversaciones con Perón? ¿Lo hará hoy mismo? Bueno, estimo que sí, generalmente ocurre de esa manera. Todo está en que el general Perón se encuentre en estos momentos en Madrid. Tenemos entendido que así es. Bueno, entonces, naturalmente será hoy. Paladino, ¿cuánto tiempo va a permanecer aquí? Bueno, Meidana, yo generalmente sé cuando llego, no sé cuando me voy. Eso no solamente depende de mi voluntad, sino depende naturalmente del tiempo que el general necesite para, después de mi información, hacer la evaluación de los hechos y posteriormente fijar las líneas a seguir por el movimiento en los próximos pasos a darse. De cualquier manera, estimo unos 20 días. Un paréntesis, me permite. Miguel, desde el punto de vista específicamente gremial, ¿qué clase de información puede darnos? Bueno, solamente acá hemos venido a recibir a compañero Paladino para hacer algunas conversaciones con el general. ¿Ustedes han llegado unos días antes? ¿Han estado con Perón ya? No, todavía no. ¿Paladino, algo más que informar entonces? No, por ahora nada más, Meidana, agradecerle su amabilidad. Gracias. Así hemos registrado la llegada a Madrid, directamente en el aeropuerto de Barajas, del secretario general del movimiento justicialista, Jorge Daniel Paladino. Gracias. 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 Gracias.